La industria mundial del litio mira con miedo a China. El principal centro de producción de litio en el gigante asiático, que por cierto supone una décima parte de toda la producción mundial, se enfrenta ahora a cierres brutales por parte de su gobierno. El año pasado el precio de esta materia prima llegó a un máximo histórico por la fortísima demanda. Eso provocó que muchos productores aumentaran su oferta dejando de lado algunas reglas ambientales. Cuéntanos Pedro Fontaneda, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jinchun, la provincia de Jiangxi, conocida como la capital del litio. La industria de los coches eléctricos en todo el mundo tuvo un pico de demanda en el 2022. Esto provocó que el precio de esta materia prima del litio, que ya sabemos es vital para producir baterías de coches eléctricos, llegara a máximos históricos. Jinchun tiene una capacidad de extracción anual de 150.000 toneladas de litio, más o menos supone el 13% de la producción mundial. Las minas y compañías del sector de esa zona se pusieron las pilas, nunca mejor dicho, por el aumento inusitado de la demanda. Aumentaron la producción enormemente. Aprovecharon también el aumento de los precios para ganar más, para tener más beneficios. El problema viene ahora porque el gobierno central chino está enviando inspecciones que van a cerrar temporalmente esas fábricas y minas. Y esto podría paralizar el mercado internacional de litio, porque en esa zona, como decíamos, se produce, las cifras varían, pero es entre un 8 y un 13% del litio de todo el mundo. El precio de esta materia prima, como decíamos, tocó máximo histórico en noviembre de 2022. Desde mínimos de 2021 el precio hasta esos máximos aumentó un 560% y desde ese máximo de 2022 hasta el precio de hoy ha corregido un 36%. Según un informe de Goldman Sachs, la demanda de litio de la industria automovilística china se ha reducido en más de la mitad de los últimos meses, mientras los precios chinos han caído más de un 30% desde el máximo del año pasado. Estas investigaciones aumentan la incertidumbre en un mercado ya de por sí tensionado. Ahora mismo los máximos de los que hemos hablado del año pasado se debieron a la entrada de China y su mercado de millones de personas en el creciente negocio del coche eléctrico. Según uno de los productores, cuyas declaraciones ha recogido Bloomberg, se espera que la extracción recupere su ritmo normal tras la reunión del Parlamento chino, que es el próximo 5 de marzo, pero esa reunión se podría alargar 10 días, o sea que podría ser un parón de más de 15 días. Hemos echado un vistazo a las empresas del sector, tampoco están sufriendo demasiado por este parón, todavía son empresas productoras de esa zona de Yinchun, Ganfen Lithium y Anxi Special, tampoco han perdido más en bolsa, han corregido, están corrigiendo un 1%. Esta semana hemos conocido también que Tesla está produciendo solo en su nueva planta de Alemania 4.000 coches por semana y la compañía de los más que ha alcanzado una cifra que pensaban conseguir dentro de casi un mes. Si los precios del litio bajan más, Tesla se beneficiaría muchísimo, por lo tanto están muy pendientes ahora mismo.